El Comité de Solidaridad con los Procesos Políticos es la primera organización defensora de derechos humanos. Tenemos ya 46 años de existencia que estamos cumpliendo este mes de hecho. Nuestra institución tiene un amplio reconocimiento no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. El día de hoy nos encontramos en la Corte Suprema de Justicia en compañía de algunos compañeros, defensores y defensoras de derechos humanos, de organizaciones hermanas y amigas que nos están rodeando en este difícil momento en el que estamos atravesando. El día de ayer instauramos una solicitud a la Corte Suprema de Justicia en la cual le pedimos que verifique la conducta de los últimos días del senador Álvaro Uribe Vélez y la senadora Paloma Valencia y que disponga si de acuerdo a los hechos que pusimos en su conocimiento hay la posibilidad de que abra un expediente o una investigación penal contra estos dos senadores del Centro Democrático. Porque estaba probado que una ONG cercana a esa persona le pagó a la familia de la persona que se prestó para ser testigo falso. Se los dio la fundación de la que les hablé que se le llevó el senador Cepeda que se llama Solidaridad con los Fresos Políticos y recibió beneficios económicos. Queremos destacar que la Corte Suprema de Justicia en un autoinhibitorio que profirió en el año 2018 ya declaró que todas las actividades que realizó el Comité de Solidaridad con los presos políticos se ajustan a la legalidad y correspondieron únicamente a un auxilio humanitario, a una ayuda urgente que necesitaba una familia que estaba siendo hostigada, que estaba siendo amenazada y a quien la Fiscalía General de la Nación le negó las ayudas correspondientes dentro del programa de protección a testigos. La Corte además ha sido enfática en señalar que estas ayudas humanitarias o recursos para la protección que fueron entregados, digamos que se otorgaron con posterioridad a las declaraciones que ofreciera Juan Monsalve en contra del presidente Álvaro Uribe. Es decir, se nos ha señalado de cometer un delito. De ahí el porqué le sugerimos a la Corte que pueda verificar si detrás de sus palabras, las palabras de estos senadores, se podría encontrar evidencia de que estén cometiendo algún tipo de delito relacionado con la injuria, la calumnia y el hostigamiento agravado. Desde el Cauca, indígenas, campesinos, afrodescendientes, sindicalistas, mujeres, jóvenes, defensores de derechos humanos, rechazamos la campaña criminal de estigmatización que durante las últimas semanas el senador Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático vienen desarrollando en contra del Comité de Solidaridad de los Profesos Políticos. Esta campaña busca distraer a la opinión pública en relación con la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente por los delitos de manipulación de testigos, soborno y fraude procesal. Y todo esto ha sido tomado con el fin de desviar la atención sobre beneficios indebidos que abogados del señor Uribe sí han concedido algunos testigos para testificar en contra de las personas que han denunciado al señor Uribe. Sin ningún fundamento, haciendo uso de documentos que obran en el expediente, el señor Uribe y la señora Paloma Valencia han venido haciendo acusaciones temerarias en contra del Comité de Solidaridad de los Profesos Políticos. Una de las tendencias que se plantea de argumentos de defensa es desacreditar cualquier testimonio de cualquier víctima o de cualquier familiar que haya prestado la misma y amenazarlos y hacer procesos mediáticos para tergiversar la realidad procesal que la misma Corte investigó en este caso. Nosotros hoy como víctimas estamos en respaldo y en apoyo al Comité de Solidaridad frente a la persecución que se está dando de parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La estigmatización en Colombia es una de las principales causas de las agresiones en contra de los líderes, lideresas sociales y del movimiento de derechos humanos en general. La estigmatización de una parte termina creando un ambiente de poca credibilidad hacia lo que hacemos las organizaciones defensoras de derechos humanos, pero también crea un ambiente hostil, un ambiente que puede terminar legitimando o incluso impulsando escenarios de violencia contra nosotros. Hay una clara relación entre las muertes de líderes sociales en Colombia y la estigmatización que siempre ha habido en contra de ellos. De ahí el porqué uno de los temas que ponemos en consideración de la Corte es que luego de que iniciaran estos señalamientos, se inicia una campaña de desprestigio en nuestra contra. Y gracias a esa campaña de desprestigio en nuestra contra, al menos 140 personas han enviado mensajes intimidatorios, difamatorios o amenazantes en contra de nuestra seguridad y de nuestra labor. Y estamos hablando también de un escenario de persecución y de violencia política que lamentablemente va en aumento y que frente a los patrones de genocidio que por ejemplo se han cometido contra partidos políticos como la Unión Patriótica en la cual militaron muchos defensores de derechos humanos, aumenta el riesgo sin duda alguna de las personas que nos dedicamos a esto. Se nos equipara de una manera digamos muy peligrosa, muy riesgosa y pone digamos en un riesgo muy elevado y muy alto nuestra labor en cualquier lugar del país. Mi solidaridad, mi aprecio en este momento ante las infames acusaciones que desde el Centro Democrático y desde el senador Álvaro Uribe Vélez están haciendo contra esta organización de derechos humanos que siempre ha actuado en el marco de la ley colombiana y en el marco de la defensa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagradas en Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que esté atenta a esta grave situación y pedimos al gobierno de Colombia garantías plenas para que los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia puedan realizar su trabajo. Por lo tanto pensamos que se trata de una cortina de humo y de una acción de represalia contra el comité. Por todo esto instamos al presidente Duca a pronunciarse e instamos a las instituciones colombianas a poner fin a esta campaña de estigmatización contra el comité. Yo apoyo al comité. Gracias. 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 Gracias.